Lo que estás por escuchar es un resumen altamente efectivo del libro SANA TU CUERPO de Lewis Hey, acompañado por una meditación para crear salud en torno a la obesidad. Durante estos minutos entenderás la posible raíz de esta enfermedad que te ha traído hasta aquí. Vas a comprender cuál es el origen de las enfermedades y al entenderlo sabrás cuál es el camino para curarlas de manera definitiva. Este material se divide en seis partes. En la primera escucharás el testimonio de la propia Lewis para que entiendas que ella habla desde su propia experiencia y que lo que escucharás tiene el poder de activar en ti la salud. En la segunda parte comenzarás a entender la conexión perfecta que hay entre tu mente y tu cuerpo y cómo esta conexión puede dar paso a la salud o a la enfermedad por medio de las pautas de pensamiento. En la tercera parte entenderás el origen emocional que se esconde detrás de la enfermedad que se discute en este audio. En la cuarta parte haremos una petición a la sabiduría divina para que te revele cuáles son aquellos pensamientos que han creado esta enfermedad en ti. En la quinta parte comenzaremos a programar por medio de la repetición la nueva pauta de pensamiento que manifestará salud en tu cuerpo. Y por último escucharás unas palabras finales de Lewis sobre cómo crear una conciencia sana. Esta meditación es ideal que la hagas justo antes de dormir o justo después de despertarte. Ahora presta atención a lo que Lewis nos explica. Lewis nos cuenta cómo ella misma se curó de la enfermedad del cáncer y cómo lo que estás por escuchar le fue de mucha ayuda para sanar por completo. Escucha. Hace unos años me diagnosticaron cáncer de vagina. No era en absoluto extraño que tuviera cáncer en la región vaginal habiendo sido violada a los cinco años de edad y habiendo sido una niña maltratada. Cuando se manifestó la enfermedad, ya llevaba varios años como profesora de sanación, por lo cual fui muy consciente de que en ese momento se me daba la oportunidad de practicar y de mostrar en mí misma lo que enseñaba a otros. Como cualquier persona a la que se le dice que tiene cáncer, me invadió el temor. Y sin embargo, yo sabía que la curación mental era efectiva. Consciente de que el cáncer proviene de una actitud de resentimiento muy hondo que se mantiene durante mucho tiempo hasta que literalmente corró el cuerpo. Sabía que tenía que hacer muchísimo trabajo mental. Comprendí que si me operaban para quitarme el cáncer y yo no quitaba la pauta mental que lo había creado, los médicos seguirían cortando trozos de Luis hasta que no hubiera más Luis que cortar. Si me hacían la operación y al mismo tiempo yo quitaba esa pauta mental que lo causaba, entonces no reaparecería el cáncer. Cuando el cáncer o cualquier otra enfermedad reaparece, no creo que se deba a que el médico no quitó todo, sino más bien a que el paciente no ha hecho ningún cambio mental y por consiguiente, vuelve a crear la misma enfermedad. También sabía que si conseguía eliminar la pauta mental que había creado el trastorno llamado cáncer, no tendría necesidad del médico. De modo que pedí tiempo. De mala gana el doctor me dio tres meses, advirtiéndome que ese retraso ponía en peligro mi vida. Inmediatamente me puse a trabajar con mi maestro para eliminar ese viejo resentimiento. Hasta ese momento, yo no tenía ni el menor conocimiento de que albergaba ese rencor profundo. Muchas veces estamos ciegos a nuestras propias pautas. Era necesario mucho trabajo en el perdón. Lo otro que hice fue acudir a un buen especialista en nutrición y desintoxicar completamente mi cuerpo. Así pues, entre la limpieza mental y la limpieza física, en seis meses conseguí que los médicos estuvieran de acuerdo con lo que yo ya sabía, que ya no tenía ninguna forma de cáncer. Aún conservo el informe del laboratorio original como recordatorio de lo negativamente creativa que podía ser yo. Actualmente, cuando acude a mí algún cliente, sé que por muy horrible que parezca la situación, si se está dispuesto a realizar el trabajo de liberar y perdonar, se puede curar prácticamente cualquier cosa. La palabra incurable, que tanto atemoriza a muchas personas, en realidad, solo significa que ese trastorno en particular no se puede curar por métodos externos y que para efectuar la curación debemos entrar dentro. El trastorno se originó de la nada y a la nada volverá. Aquí mismo y ahora, en nuestras propias mentes, no importa cuánto tiempo hayamos tenido pautas negativas o una enfermedad, una mala relación, apuros económicos u odio a nosotros mismos, podemos comenzar a cambiar hoy. Los pensamientos que hemos albergado y las palabras que hemos empleado repetidamente han creado nuestras experiencias hasta este momento. No obstante, eso es pensamiento pasado, ya lo hemos tenido. Lo que escojamos pensar y decir hoy, en este momento, creará el mañana y el pasado mañana y la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. La efectividad del poder está siempre en el momento presente. Aquí es donde comenzamos a hacer cambios. ¿Qué idea más liberadora? Podemos comenzar a dejar marchar las viejas tonterías ahora mismo. El comienzo más insignificante es ya importante. Haz una pausa y coge al vuelo tu pensamiento. ¿Qué estás pensando en este preciso momento? Si los pensamientos dan forma a nuestra vida y experiencias, ¿te gustaría que ese pensamiento que acabas de tener se hiciera realidad para ti? Si es un pensamiento de inquietud, de rabia o de dolor o venganza, ¿cómo crees que volverá a ti ese pensamiento? Si deseamos una vida dichosa, hemos de pensar pensamientos dichosos. Cualquier cosa que enviemos mental o verbalmente volverá a nosotros en esa misma forma. Tómate un tiempo para escuchar las palabras que dices. Si te escuchas decir algo tres veces, escríbelo. Se te ha convertido en una pauta. Al final de la semana, mira la lista y verás como tus palabras se conforman en tus experiencias. Decídete de buena gana a cambiar tus palabras, tus pensamientos y observa cómo cambia tu vida. La forma de controlar nuestra propia vida es controlar nuestra elección de palabras y pensamientos. Nadie piensa en tu mente sino tú. Nuestras pautas de pensamiento constantes crean nuestras experiencias. Por consiguiente, al cambiar estas pautas, podemos cambiar nuestras experiencias. Podía dejar de culpar a la vida y a otras personas por lo que iba mal en mi vida y en mi cuerpo. Ahora podía responsabilizarme totalmente de mi propia salud. Sin reprocharme ni sentirme culpable, comencé a descubrir la forma de evitar las pautas de pensamiento de malestar en el futuro. He aprendido que para cada trastorno en nuestra vida hay una necesidad de otra manera no lo tendríamos. El síntoma es solo un efecto externo. Debemos entrar en el interior para disolver la causa mental. A esto se debe que la voluntad y la disciplina no funcionen porque se limitan a luchar contra el efecto externo. Es como cortar la mala hierba en lugar de arrancarla de raíz. Así pues, antes de comenzar las afirmaciones de nuevas pautas de pensamiento, es necesario trabajar en la buena disposición a liberar la necesidad. Necesidad de cigarrillos o del dolor de cabeza, del exceso de peso o de lo que sea. Cuando la necesidad haya desaparecido, el efecto externo habrá de morir. Ninguna planta puede vivir cuando se la arranca de raíz. Por lo tanto, movida por el deseo de compartir este conocimiento con ustedes, les ofrezco este método de sanar el cuerpo. La obesidad se debe a una sensibilidad exagerada, suele representar el temor e indica necesidad de protección. Es posible que ese temor oculte rabia, resistencia a perdonar a alguien importante y se huye de lo que se siente. Se tiene un rechazo profundo hacia sí mismo y una inseguridad que busca la satisfacción en los demás u otras cosas. Reflexiona un momento. ¿Esto que estoy escuchando tiene algo que ver conmigo? ¿Se parece a mí? ¿Hay algún resentimiento que he estado cargando durante mucho tiempo en mi corazón y que me he negado a soltar? Piensa si este podría ser tu caso por un momento. Si no es así, siéntate sosegadamente y pregúntate ¿cuáles podrían ser los pensamientos que me han creado esto? es muy importante que comiences un viaje a tu interior. Tómate un poco de tiempo para traer a tu mente aquellos pensamientos que tú crees que le han dado forma a esto que ahora se manifiesta en tu cuerpo. Este es tu momento. No hay una cosa más importante para hacer. Este es el tiempo para pensar cuáles fueron esos pensamientos que te trajeron hasta aquí. Pídele a la inteligencia divina que ha creado tu cuerpo que traiga a tu mente todo aquello que te debe ser revelado en este momento para que sanes tu cuerpo. Pídelo con amor y con amor la información llegará a ti. pon tu mano en el corazón y ahora repite conmigo inteligencia divina que has creado mi cuerpo y todo lo que existe. Pido con mucho amor que se me revele aquellas pautas de pensamiento que han creado a esta enfermedad. Muéstrame con amor la raíz de lo que me aqueja en este momento y de esa manera podré cambiarlo para siempre gracias. Ahora simplemente nos tomaremos un momento dejaremos que crucen por tu mente aquellas cosas que te deben ser mostradas. Simplemente relájate permite que lleguen a ti sin conectarte con ellas no te apegues a estas emociones es información que vas a utilizar lo que sea que veas míralo con amor y compasión recibirás una buena noticia porque de ahora en adelante sabrás por dónde empezar ahora tomemos ese momento que no no Amén. 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 Siempre estoy a salvo. Estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme por mi vida. Perdono a todos. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. El amor divino me protege. Siempre estoy a salvo. Estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme por mi vida. Perdono a todos. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. El amor divino me protege. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. Siempre estoy a salvo. Estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme por mi vida. Perdono a todos. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. El amor divino me protege. Siempre estoy a salvo. Estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme por mi vida. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. Perdono a todos. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. El amor divino me protege. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. Y ahora creo mi vida de la manera que deseo. El amor divino me protege Siempre estoy a salvo Estoy dispuesto a crecer Y a responsabilizarme por mi vida Perdono a todos Y ahora creo mi vida de la manera que deseo El amor divino me protege Siempre estoy a salvo Estoy dispuesto a crecer Y a responsabilizarme por mi vida Perdono a todos Y ahora creo mi vida de la manera que deseo Piensa y acepta Que ya estás en el proceso de curación La curación no ocurrirá después Está ocurriendo ahora Este es tu momento Estás haciendo todo lo que puedes Y ahora dejarás la parte que le toca a la inteligencia que te creó El resto Siempre que pienses en el problema Repite los pasos anteriores Y ahora Ya sea que estés por iniciar tu día O por terminarlo Quédate con estas palabras de Luis Retumbando en lo más profundo de ti Creando una nueva conciencia de salud En lo más profundo de mi ser Hay una fuente infinita de amor Ahora permito que este amor aflore a la superficie Este amor llena mi corazón Mi mente Mi conciencia Mi ser E irradia en todas las direcciones Y retorna a mí multiplicado Cuanto más amor utilizo y doy Más tengo para dar La provisión Es infinita El empleo del amor me hace sentir bien Es una expresión de mi alegría interior Me amo Por lo tanto cuido mi cuerpo amorosamente Con amor lo sustento con alimentos y bebidas Que me nutren Con amor lo arreglo y lo visto Y mi cuerpo me responde con amor Con salud Y energía vibrantes Me amo Por lo tanto me procuro un hogar acogedor Un hogar placentero Y que llena todas mis necesidades Lleno las habitaciones con las vibraciones del amor Para que todo el que entre Yo incluida Se inunde de amor y se nutra con él Me amo Por lo tanto realizo un trabajo que disfruto haciendo Un trabajo que utiliza todos mis dones y capacidades Trabajo con Y para personas a quienes amo Y que me aman Y tengo buenos ingresos Me amo Por lo tanto pienso con amor Y me comporto con amor Con todas las personas Porque sé Que lo que doy Vuelve a mí multiplicado Solo atraigo a personas amables a mi mundo Porque ellas Son un reflejo de lo que yo soy Me amo Por lo tanto perdono y libero el pasado Y todas las experiencias pasadas Y soy libre Me amo Por lo tanto vivo totalmente en el presente Experimento cada momento como algo bueno Y sé Que mi futuro es brillante Dichoso y seguro Porque soy una criatura amada del universo Y el universo Cuida de mí con amor Ahora y siempre Y así es Te amo Te amo Y así es Te amo